Me tienes y te vas, me haces esperar, no entregas nada, cambio Me ruegas y mis pies descalzos, otra vez se quedan por tu encanto Te quiero me elevar, me elevas sin parar Yo corro y tropiezo con mi ingenuidad Despierto, perdida, enredada Esta fiesta, la Feria Nacional de La Plata, es hecha especialmente para las familias de Fresnillo Recuerdenlo muy bien, tanto Jackie, como Ger, como Andrea Son dignas representantes de la belleza y de la juventud de Fresnillo La segunda princesa es Jackie La primer, primer princesa es Fernanda Y la reina ganadora es Andrea Soy mujer, puedes ver, ver como voy, contando al mundo Conocerme una vez es caminar derechito al cubo Conocerme una vez en la protesta de todos los que son los que tengo amistad Conocerme una vez en la protesta de todos los que son los que tengo amistad Soy mujer, como voy, contando al mundo Conocerme una vez es caminar derechito al cubo Soy mujer, puedes ver, ver como llevo la mano del rumbo Ríndete de una vez en la protesta de todos los que son los que tu serás que tú en un segundo ¡Gracias!